Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video En esta ocasión les voy a dar lo que es el horóscopo para el signo de Libra para la primera quincena del mes de agosto que se abarca desde el primero hasta el 15 de agosto del 2019 Vamos a ver que tipo de situación, reto, ayuda y consejo te van a estar dando las cartas para lo que puedas estar viviendo en esta primera quincena Recuerda que se hace una lectura general por lo que puedo no conectar contigo Si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video Ok, entonces vamos a ver el signo de Libra, que es lo que viene para ti 1, 2, 3, 4, 5 A ver, Libra Aquí viene, estás pasando por una etapa un poquito negativa O vas a estar pasando, por lo menos a inicios del mes Inicios de esta quincena vas a estar pasando por una etapa un poquito negativa Puedes estar teniendo conflictos con la comunicación Conflictos por envidias Conflictos incluso por terceras personas Que te estén haciendo la vida de cuadritos Estén estresando, te estén criticando, hablando de ti Y aquí te van a estar como queriendo bloquear tu camino Ok, eso es lo que viene No te preocupes porque esto va a pasar Porque terminas con cartas muy positivas Entonces nada más al comienzo, los primeros días vas a estar en esta situación Quizás es una energía que traes del mes pasado Puede ser que vengas arrastrando una energía un tanto negativa Una energía de chismes, una energía de crítica, de envidias Ok, y recuerda que las envidias siempre nacen porque te va bien Porque tienes estabilidad, porque tienes amor, porque tienes dinero Entonces la gente quiere ser como tú No porque tú estés haciendo algo malo te van a envidiar Entonces simplemente estas envidias Estas chismes que pueden estar a tu alrededor Son personas malintencionadas que están ahí Ok, a tu alrededor El reto es abrir los ojos Es tomar decisiones Aquí estas decisiones te van a llevar a Vas a estar buscando esta estabilidad Tanto la reina de oros como el emperador Nos habla mucho de la estabilidad y nos habla mucho del orden Tienes que ordenar tu vida Tienes que ordenar a las personas Sobre todo tu círculo social Que es lo que me marca esta primera carta Porque hay personas que solamente te están criticando O que no quieren que sigas avanzando Por eso nos habla el dos de espadas El dos de espadas nos habla de tomar decisiones Tienes dos personas O incluso hasta más Y ya sea que te estén haciendo la vida de cuadritos O que no se esté dando la comunicación Que estén hablando mal de ti O que tengas que decidirte Por algún trabajo O que tengas que decidirte por Alguna carrera O que tengas que decidirte por Alguna cuestión de De relaciones Ok, aquí hay al menos tres personas En tu vida Signo, Tauro, Virgo, Capricornio Aries, Cáncer, Escorpio, Pisces Ok, aquí hay al menos tres personas Por las cuales te tienes que estar decidiendo Aquí hay personas que Se dedican a la cuestión de De los dineros Algún cajero Algún Una persona que sepa hacer negocios Un contador Una persona relacionada con el dinero El transporte de dinero Por ejemplo Alguna persona que maneja dinero Ok Entonces Alguna persona que paga ¿Vale? El emperador nos habla de Una persona Sobre todo de leyes Algún abogado Algún juez Algún arquitecto También porque construye Alguna persona Relacionada con cuestiones De la construcción Alguna persona con Quizás también tipo Guardia de seguridad Ok Y por último Las personas Cáncer Escorpio, Pisces Nos hablan de Personas espirituales Personas En el negocio De las artes En el negocio De De la psicología Por ejemplo De entender las emociones De algún terapeuta Ok Y son personas que están Que están en tu vida Y vas a tener que decidir Abre los ojos Para ver quién se va a quedar Y quién se va a ir Ok Aquí hay personas Como te digo Que pueden estar hablando mal de ti O que pueden estar Buscando que te Que te Que te vaya mal Ok Entonces Aquí hay que abrir los ojos Para que aproveches Estas oportunidades Porque son oportunidades De trabajo Si estás buscando un trabajo Que hay diferentes Tipos de Trabajos Si estás buscando Un estilo de vida Que hay diferentes Estilos de vida Ok Lo que sí Te están diciendo Es que buscas tu balance Tanto emocional Como en la cuestión Del trabajo Y en la cuestión De construir algo Construir algo Hacia tu futuro Construir algo En tu carrera Construir algo Afianzarte Vaya Sobre todo En el terreno Material Porque Tanto el emperador Como la reina De oros Nos hablan De cuestiones Materiales Entonces Este dos de espadas Te está diciendo Que es momento De abrir los ojos Es momento De tomar una decisión Con cuál De estas personas Te vas a quedar Con cuál De estas carreras Te vas a quedar Con cuál De estos Estilos de vida Te vas a quedar Ok La ayuda Tienes La reina de oros La reina de oros Es una Es un personaje Que te habla mucho Del balance Te habla mucho Pues del amor Es una persona Que tiene Sus emociones Balanceadas Que tiene Su estabilidad Que tiene Sobre todo Que tiene mucha riqueza A nivel material Ok Es una reina Ok Es una persona Que Pues es líder Sabe tomar decisiones Utiliza mucho También la cuestión De la diplomacia Porque Pues tiene que Comunicarse Con otras Personas De su misma Jerarquía Para hacer Relaciones Con los pueblos Por ejemplo O También Es una persona Que se viste Elegante Entonces Aquí Como te digo Vas a tener Que tomar una decisión Entre que estilo De vida Quieres tener O Entre Que personas Se van a quedar En tu vida Y cuáles se van a ir Ok O cuáles Son las personas Importantes para ti Y cuáles no O cuáles Necesitas en tu vida Cuáles te van a enseñar Cuáles ya aprendes La lección Y necesitas soltar Ok Aquí hay decisiones Que tomar Si o si El consejo Es que te pegues Mucho A las leyes Si haces Alguna cuestión Fuera de la ley Lo que vas a Causar es que Si tú no estás viendo Si tú no pones Atención A lo que estás haciendo Sobre todo Sobre todo Te veo viendo Cuestiones Relaciones con el dinero Que pongas Mucha atención Al momento de Si manejas dinero Al momento de contar Al momento de hacer cortes Al momento de De entregar Dinero Entregar cheques Ver documentación Y que todas las firmas Estén bien Que toda la información Esté bien Si eres Un abogado Que revisar los casos Bien Aquí hay que poner Atención En todo lo que Estés haciendo Para que no vayas A no vayas A cometer algún error Que te meta En problemas con la ley Porque aquí Este emperador También puede ser Un policía También puede ser Un juez También puede ser Un abogado Entonces Necesitas Poner atención En lo que Estás haciendo Para que no te vaya A meter en problemas Sobre todo Pegarte mucho A las normas Apogarte mucho A los manuales A las leyes Para que después No vayas a tener Ningún problema Sobre todo Organizar tu vida De tal forma Que entra Entra dentro De lo Establecido Por tu empresa Por tu trabajo Etcétera Etcétera Ok Y como carta final Tienes La sota de copas Aquí vienen Noticias positivas Aquí alguien Te va a estar diciendo Que te quiere Que te ama Que te extraña Viene con Mensajes bonitos Viene con mensajes Positivos Te van a estar diciendo Si estabas a prueba En algún trabajo Te van a decir Si mira Sabes que Pasaste la prueba Es un momento Que elijas Si quieres trabajar Con nosotros Ok Y vienen Noticias positivas Que tu esfuerzo Valió la pena Y te quedaste En ese trabajo Te van a dar Un ascenso Te van a A cambiar de puesto Y tu esfuerzo El apegarte A las normas A las leyes El luchar El dirigir El saber Luchar con tu carácter Ese puesto Que estabas buscando O luchar por esa pareja Que estabas eligiendo Y va a rendir frutos Aquí hay personas Que Te van a decir Que Te van a decir Cosas bonitas Que es un mensaje positivo Que Estás Vas a terminar De una forma Bastante contraria De como empezaste Como te dije Aquí Empiezas con envidias Empiezas con Falta de comunicación Pero a lo largo De la quincena Se van a ir cambiando Las energías Y si te fijas Tienes Dos cartas De la realeza Y un arcano mayor Y un arcano mayor Es decir Son energías Sumamente altas Sumamente importantes Y en estas tres cartas Yo creo que se resume Tu tirada Porque Estas cartas Simplemente No tienen tanto valor Como las otras O sea La energía Es mucho más fuerte Y dominante De estas tres cartas Que de estas dos Aparte de que Estas tres Son Son tres cartas Y estas nada más Son dos Pero Tienes dos cartas De jerarquía De la corte Y De arcano mayor Ok Entonces De alguna forma Siento que Tu esfuerzo En algún área Va a rendir frutos Y es lo que necesitas ver Vas a tener oportunidades Para tener relaciones Vas a tener oportunidades Para el trabajo Vas a tener oportunidades Para Hacer negocios Ok Porque aquí hay Oportunidad para hacer negocios ¿Qué es lo que quieres? Trabajo Relaciones Organízate para tener los dos Ok El emperador Siendo la carta más fuerte De esta lectura También te dice Que tengas mucho cuidado Con Con tu orgullo Con tu ego Porque Es una carta de mucho poder Es una carta Que demuestra el carácter Demuestra la fuerza Y demuestra dominio Entonces Esta carta es de un líder Pero Si tu no aprovechas Esa energía Y te vas por la parte negativa Lo que va a estar pasando Es que te vas a Volver una persona Fría Autoritaria Que se va a imponer Ante estas dos Y no estoy diciendo Que te vas a volver Una persona mala Pero En algunos casos Cuando no se aprovecha Bien esta energía Del emperador Puedes caer en chantajes Puedes caer en cuestiones Fuera de la ley Porque Como conoces también Las leyes Pues puedes romperla De vez en cuando O te guste Romper las leyes Porque no te pueden hacer nada Ok Entonces aquí Ten mucho cuidado Con esta energía Del emperador Porque te puedes Volver una persona Líder Autoritaria Que ya no sería un líder Sería una especie De gobernante Absoluto Donde Tú mandas Y porque tú dices Que se tienen que hacer Las cosas Se tienen que hacer No porque lo digo En manual No porque diga Una regla Sino simplemente Porque tú lo dices Entonces ten mucho cuidado Con eso Porque si te puede Traer problemas Ok En cuestión de De trabajo Veo que hay estabilidad Veo que si Puedes tener ciertos Problemitas con Alguna persona Ahí en tu área En tu trabajo Y algunas personas Envidiosas Algunas personas Que necesitas Empezar a cortar Con eso Y necesitas Empezar a tomar Decisiones Ok Aquí hay muchas Cuestiones relacionadas Con la tierra Con el fuego Y con el agua O sea tienes De donde escoger Personas Estilos de vida Carreras Si quieres estudiar Una carrera Aquí están Ok Aquí hay Muchos chismes Habladurías Que te están llegando Quizás porque No estás haciendo Nada Y entonces Dices bueno Ok Me voy a decidir Estudiar ¿Qué carrera Quieres estudiar? Tienes varias opciones Ok Elige La que más Te dé Pasión Elige La que más Te produzca Emoción O elige La que más Te dé Una Una vida estable O sea te puedes Ir por el camino Al dinero Te puedes ir Por el camino De construir Algo para tu vida O te puedes ir Por el camino De Que te haga sentir Bien Ok Entonces tienes Muchas opciones Aquí en esta quincena De donde escoger Estilos de vida Personas Para salir Trabajos También Entonces Hay muchas cuestiones aquí Que tú puedes elegir La La idea General de esta lectura Es tomar decisiones Abrir los ojos Para tomar decisiones Hay cosas que no estás viendo Empieza a abrir los ojos Para que elijas Porque aquí De una u otra forma Tienes que elegir algo Ok Algún cambio en tu vida Alguna cuestión Que quieras demostrar Alguna cuestión Que si quieres pelear Por algún terreno Ok Porque aquí hay un abogado Que hay dinero Que hay un terreno Porque cuestiones relacionadas Con la tierra Y Aquí hay Y Alguien que está Incluso también hay Alguien que está Viéndose el pasado Puede ser esta persona Aquí veo que Para las personas Que están pensando En su ex Tanto Esta persona Que es Tauro Virgo Capricornio Y Cáncero Escorpio Pisces Pueden estar Viéndose el pasado Es decir Pueden estar Todavía sintiendo Algo por ti O que tú Sientas algo Por esas personas Si estás tomando Una decisión Si quieres Regresar con Esas personas Quieres volver A contactarlas O Que es lo que Quieres hacer Aquí hay Una Decisión Una energía De Querer estar Con alguien Porque veo Una persona Sosteniendo Dos bastones Es decir Quiero una persona Que vaya a la par Conmigo Quiero una persona Que trabaja Conmigo La relación Quiero una persona Que se esfuerce Por construir algo Porque quieres Aquí quieres Aquí quieres una casa Quieres un patrimonio Quieres un futuro Con esa persona Ok Sea con tu ex O sea con alguien nuevo Y tú quieres Construir algo Para tu futuro Ok Y tu esfuerzo Y el apegarte A las reglas El ser El tener paciencia Sobre todo Al demostrar Quien eres Al demostrar Tus emociones Al decir Las cosas Como son Y te va a llevar A ese camino Ok Si no quieres elegir A nadie De estas personas Estás en todo tu derecho Puede ser Porque no aprendiste A abrir los ojos A tiempo Y desaprovechaste Estas oportunidades O simplemente Porque tú tomaste La decisión De construir Tu propio Imperio Tu propio Imperio Solo O sola Ok Alcanzaste Esta estabilidad Le echaste ganas Te estás esforzando Te sientes bien Te amas A ti mismo A ti misma Y no te importa Lo que los demás Digan Tú ya abriste Los ojos Sabes para donde ir Sabes donde Estás plantado Y sabes Lo que tienes que hacer Ok Entonces Aquí cualquier camino Que tú quieras elegir Va a estar bien Porque te va a hacer Sentir bien Y te va a traer Estabilidad Y te va a traer dinero Ok Entonces Hasta aquí El video Espero te haya gustado Si te ha gustado Dale like Comparte Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Muchas bendiciones Y hasta luego